Muchas gracias por que nos acompañen esta mañana en mi calidad de vicepresidente de arena de la Junta Directiva y de nuestro diputado secretario de la Junta Directiva, Roberto de Aguizón. Le solicitamos esta mañana que queríamos decirle que como diputados de la Junta Directiva pedimos que no se realizara esa publicación y que de todas formas lo harían, pero que nos separaran de la misma. Cuando nosotros fuimos, nos llamaron de prensa de la asamblea, queríamos que nosotros dos, tanto el diputado de Aguizón como secretario y mi persona como vicepresidente, nunca estuvimos de acuerdo en... Primero nos votamos como partido para el nuevo paquetazo que dieron de impuestos. Segundo, no ni tan siquiera firmamos el decreto que fue enviado para que lo publicaran el mismo día en Casa Presidencial. La publicación de otro es una clara falta de tolerancia a escuchar la verdad. Hay un evidente mal uso de los fondos públicos porque no tenemos por qué derrochar los fondos públicos que maneja esta asamblea de esa forma es una justificación al despilfarro del mismo gobierno. Están despilfarrando pistos de la asamblea para justificar un despilfarro de gobierno y estamos cayendo de veras en un gasto innecesario de la asamblea legislativa. Así es que por eso le solicitamos nosotros estos minutos de esta mañana, porque como los dos miembros de ARENA ante la Junta Directiva, nunca estuvimos de acuerdo en ese comunicado que fue un despilfarro total de dinero de nuestro gobierno.